Leida, a la vez. Adelante, por favor, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Celebro la suscripción de este memorándum de entendimiento entre la Cámara de Diputados y ONU Mujeres. En estos meses que le restan a esta legislatura, creo firmemente que podemos avanzar con voluntad en temas para favorecer y propiciar la igualdad sustantiva. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, quiero señalar que estamos trabajando con intensidad para ofrecer un dictamen para reformas diversas que en la Constitución se van a incluir en materia de matrimonio igualitario, de lenguaje incluyente, de eliminación de estereotipos de género y discriminación, igualdad racional, justicia, perspectiva de género en el sistema penal acusatorio, estadística que genere el Inegi, incluya la perspectiva de género, entre otros temas. Para ese efecto, quiero aprovechar este espacio y para honrar los compromisos de este memorándum a la luz de las 48 iniciativas que incluye este dictamen. Se puedan abordar en un Parlamento abierto a partir del proyecto de decreto que propondremos a consideración de la Comisión. Este Parlamento abierto tenemos la pretensión de realizarlo el próximo 19 de febrero. Si ustedes me lo permiten, compartiremos este material con las presidencias de las comisiones aquí representadas y de la representación de ONU Mujeres para sus comentarios y acompañamiento. Esta legislatura está llamada a cambiar el paradigma de la igualdad sustantiva y concretarlo en nuestra Carta Magna, con la finalidad de que sea interiorizado y aplicado para beneficio y desarrollo de nuestro país. Quiero pedirles nos acompañen en este dictamen tan completo de lo que han sido las iniciativas presentadas en la materia en esta legislatura y que puedan comentarnos sobre la integración del mismo. Insisto, son 48 iniciativas de reformas constitucionales con la perspectiva de género, con toda la encomienda sobre la igualdad sustantiva. Regirá este dictamen una iniciativa que contiene una aseveración en cuanto a darle o incluir que el Estado ponga todo su poder, toda su fuerza contra la violencia de género. Eso sería también parte de las obligaciones del Estado mexicano. Y bueno, pues lo vamos a incluir en el dictamen y quiero pedirles de sus comentarios que nos acompañen el 19 de febrero y que nos comenten, obviamente, esta propuesta que estaremos llevando al Pleno en los últimos días del mes de febrero. Muchas gracias porque han habido varias comisiones que han estado participando, Wendy sobre todo, pero bueno, hay varias comisiones incluidas en este dictamen y en la revisión del mismo para el Parlamento Abierto. Buen día. Muchas gracias, diputada Leida.